Más inversión para más educación, de más calidad. En este caso, una obra que unifica el Jardín Maternal número 12 y el Jardín Infantes número 10. Contenta, fascinada. Salimos de la sombra por ver lo lindo que está quedando, lo amplio, las alas. La verdad que muy felices para poder continuar con nuestro proyecto educativo. Estuvimos recorriendo las instalaciones, la verdad que es una mejora muy importante para el funcionamiento de los dos jardines. Tienen aulas mucho más grandes, espacios comunes como Zoom y patio, que realmente hace una diferencia para el bienestar de los chicos. Así que seguimos mejorando, no solo lo edilicio, sino la posibilidad de trabajar de manera más creativa en el abordaje pedagógico, incorporando muchas veces Montessori como sistema educativo. Lo valoran los padres, valoramos nosotros los docentes, luchamos para el reconocimiento de los jardines maternales. Realmente es el primer ciclo de la educación. La verdad que estamos muy felices, ¿no? Y de trabajar en conjunto. Todo esto es base de lo que después termina siendo la mejor evaluación a aprender para grandes municipios de la provincia de Buenos Aires. Somos el municipio mejor evaluado. Y mucho de eso empieza en las salitas de 45 días y sigue después en las salitas de 3, 4 y 5 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!